Pero un gran saludo de nosotros para ellos. La tecla de la salsa. La tecla de la salsa. A Javier Key. Bueno, también vamos a saludar muy cordialmente a Gerson Maldonado. A José Antonio Cedeño. A Javier Key, es correcto. Y al compañero Dubias. De igual manera queremos recordarle que aquí en La Guaira fueron los primeros bailes de salsa. Porque esta es una parroquia, un estado ahora salsero. Siempre, siempre. Aquí, bueno, el terminal de pasajeros se perdía de vista. Eso fue el primer sitio de baile aquí en toda la zona. Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? El Tuna. Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? El Tuna. Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? El Tuna. Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? Y el reloj, ¿te acuerdas del reloj? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!